de la industria que rechazan una posible alza en los impuestos. Hola Liliana, esta es una queja de 250 grandes empresas, entre ellas JP Morgan, BlackRock, Pfizer y News Corp, entre muchas otras también de la Gran Banca de Manhattan. Sus ejecutivos crearon un grupo de presión llamado Partnership for New York City para rechazar una potencial subida de impuestos en el estado de Nueva York que está contemplada en un proyecto de presupuesto local. La misma bolsa de Nueva York ya ha dicho que podría dejar Manhattan si esto llegara a suceder y una de las promesas de campaña de Joe Biden fue elevar el impuesto corporativo del 21 al 28 por ciento. Hoy en una audiencia ante el Congreso, de hecho, la Secretaría del Tesoro recordó que la propuesta sigue entre los planes Liliana. Bueno, Daniela y renunció el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina. Que antes era la Corporación Antina de Fomento, que es un organismo para la región que el año pasado prestó más de 14 mil millones de dólares a los diferentes países. Su presidente desde 2017, el peruano Luis Carranza, presentó su renuncia efectiva a partir de abril, un año antes de lo previsto, y sacudió de paso los cimientos de esta entidad con sede en Caracas. Sobre su salida, Liliana, hay muchas versiones que van desde supuesta corrupción hasta un posible abuso de poder. Una de estas denuncias viene de Alejandra Claros, quien se desempeñó como coordinadora en la Secretaría de la entidad. Una vez se conoció la renuncia de Carranza, publicó un tuit en el que advirtió, citando la cuenta de la CAF, que nadie tiene derecho a lastimar, acosar u hostigar a otros. Pero la versión oficial del directivo en su carta de renuncia es que recibió presiones por parte del directorio de Argentina. En concreto, acusa a este país de politizar la entidad porque no lo apoyó en el nombramiento de un alto cargo ejecutivo y sí quiso imponerle a otra persona. Hablamos ahora de Reino Unido porque el país impondrá sanciones a quienes salgan de vacaciones a otras partes del planeta, fuera del país. Sí, Liliana, los residentes que se vayan de vacaciones al extranjero se enfrentarían a multas de 5.000 libras esterlinas. Estos son más o menos 5.789 euros. Según la nueva legislación que prepara el gobierno británico y que será votada este jueves en el Parlamento. La nueva ley impondría multas cuantiosas para quienes no tengan una razón de fuerza mayor para salir del país, algo que de hecho no está permitido desde enero y de ser aprobada el jueves. Entrarían en vigor el próximo lunes e irían hasta el 30 de junio. Las personas que viajen desde Inglaterra a otra parte del Reino Unido con el objetivo de abandonar el país o se dirijan a un aeropuerto con ese objetivo también van a ser multadas, Liliana. Y la razón de fondo es que no quieren recibir más casos europeos de COVID-19. Daniela, y hablando del mundo de la música, este sector creció en 2020 y Latinoamérica avanzó en la materia, cosa que parecía ser al contrario debido al COVID-19. Pues sí, una buena noticia en medio de todo, Liliana. La pandemia del COVID-19 acabó, como sabemos, con los espectáculos en directo. Sin embargo, el sector musical generó ganancias globales de 21.600 millones de dólares gracias a las reproducciones en streaming. Esto muestra un crecimiento del 7,4% y marca el sexto año consecutivo de saldo positivo. Esto según los datos divulgados por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Latinoamérica, como lo decía, reforzó su posición como el mercado de mayor crecimiento, Liliana, un 15,9%, seguido de África. En Europa, el alza fue del 3,5%. Y le cuento que las plataformas musicales de pago se llevaron gran parte de los ingresos de la industria. A finales de 2020 ya tenían 443 millones de usuarios. Bueno, y vamos con los indicadores de la jornada, Daniela. La comparecencia de Janet Yellen y del presidente de la FED en el Congreso impulsaron un cierre negativo en Wall Street. En Europa, la bolsa de Alemania cerró plana, a pesar de la prolongación de las medidas de confinamiento. Y en Latinoamérica, un día rojo para las principales bolsas, que bajaron más del 1%. Y finalizamos con la cifra del día. En 9,9% se desplomó el Producto Interno Bruto de Argentina el año pasado, uno de sus peores desempeños históricos y también una de las caídas más drásticas de toda la región. Gracias por la información de economía de ustedes. Gracias por estar aquí en Frans24. Ustedes continúen con más en frans24.com. Nos vemos más adelante. ¡Gracias!